Bueno, han sido dos jornadas de torneo muy buenos. Desde hace tiempo no tenemos tanta pesca como este año. Ayer hicimos una primera captura de Marlin Azul. Perdimos una segunda y tuvimos dos más en popa que no entraron a comer. Y esta segunda jornada pues empezamos muy bien, con una primera picada a primera hora. Y nos dio una paz durante el día. Y bueno, a mitad de tarde tuvimos la segunda picada y la clavamos. Y muy contentos, muy contentos. Ha sido una edición muy buena, como todos los años. El Open es un evento que acudimos todos los años a nosotros y al resto de compañeros. Este año un poquito más especial porque llevo a mi hijo Javier de ocho años, que nos ha ayudado a bordo, se ha comportado como un capitán, aprendiendo y satisfacción doble por ganar el torneo y por estar en compañía de mi hijo, que creo que es un privilegio que no se puede perder. Muchísimas gracias.